¡Chackboy! ¡Chackboy! Ahora si que cae mi hijo Dale pues mi hijo Vamos mi hijita Vamos mi hijo Si, vamos a cambiar las hormonas de repente Que no se puede otra vez Vamos papi, ahora si que vamos a Ahora si que vamos Vamos mami Mayor Mayor Vamos mami Mayor para el Fabi Para la rumba de esta noche Para la rumba de esta noche El mayor Vamos mija Vamos mami Chichigas Chichigas Wow Casi No 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 Pero pueden tramas especiales No 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 Tiene que repetir mas libros No 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 Deja mucho que desearla Deja mucho que desearla Marquitos Deja mucho que desearla Marquitos Mira Mira que hija Arriba era Es que es para tocar los huevos A ti te tiras 4 en el juego Y pantalla entera Por lo menos Oye Tío Tú eres el de número 31 En todas las máquinas tienes 30 euros En todas las que ha estado 30 euros Que no Hasta en la ruleta 30 euros Vamos a ir 3 por ahí Vamos 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 A punto de la última Ah si es verdad Es verdad No 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 viene mal tampoco No 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 Claro Hombre Imagínate que te tira En el mayor Y encima Seis No Dos más A ver A ver Una más igual Ah no Cinco más Cuatro Tres Está muy bonita Y arriba está el Minos Como de trofeo Como de trofeo ¿Sabes? ¿Cuántas tiene que dar? Una de abajo Una más Ya está Ahí está desbloqueada Eso es Y ahora están así Mira granza arriba Ahí está Anda que no le va a costar Joder Anda que no le va a costar Si va desbloqueando Cada vez le cuesta menos Si es verdad Si también hay más Mira Pan otra Que buena Sigue sigue Que puta Dale 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 Vamos Por lo menos Otro Va Uno más Te tiene que dar alguna ahí ¿Qué pasa hombre? Dale campeón Ahora Ahí está Vamos Ya está desbloqueada Ahora tengo cuatro Me quedan dos Te llevo dos Y te llevas el gran Veinticinco son Más dos Minos Más Mayor ¿Ya te digo? No te creo Ahora sí que no la suelta Era imposible Ahora sí que no la suelta Guay Si Alman Si la linkin por allí Te parece mucho Od consegue Ahora sí Esperante Un saludo Para todos los Pace Todos de golpe Pa, 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 pa Pa, pero de Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa v Ahí está Pace Y solo suelta una Hay que ser marry Bueno Ya te digo Alman su madre Su ayuda No pero eso rutas uñas Yo tengo muchas mira ahora pero no hay nada arriba del todo mira no ves que no hay nada ahora están poniendo apenas 1.25 1.25 en los jackpots de arriba no ves que no hay nada antes que ha hecho mira si la da entera que bonita sería se va llenando bien pero si fueran todas de 30 y 20 222 euros lo malo es que si te atira entera el minor no te lo doblas que figura especial que hay marcos a ver sorpresa el libro lo ve así prefiero que tire esto que tira más eso sí imagínate que no tire ni esto así queda pena ahí está vale voy a hablar más mierda todavía ahí para que veas no me vale 10 euros no va a dar nada no pero que va a ser verdad lo que estoy diciendo que no va a dar nada 10 euros que más va a dar ahora big win sorpresa de don marcos bien bueno a ver si tiene una pantalla de esta wow 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 y lo que cuesta que tiene cuatro y cuatro no se le ocurra tirar también la figura en todas las máquinas de todos los lados y encima ahora puede tirar línea de eso bueno estaba a tope que te tire todos libros chico o tíos te va a dar los tíos sitios aún no se ha quedado para darte los tíos lo bueno que ahora se va a centrar en la en el día pero lo normal es que se deje de intentar tirar el pajarra cosas para tirarte 10 bueno de 4 o 5 vamos vamos a libros 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 bueno por lo menos de esta tira 4 y ahora pantalla entera